Con la finalidad de compartir el mensaje de proteger el agua, alrededor de 1.200 niños de escuelas públicas y privadas participaron en la Feria Regional del Agua, celebrada este miércoles en las afueras del Auditorio Hidalgo. Para el cuidado del agua, los niños a esta edad aprenden jugando y una de las mejores formas para aprender a cómo cuidar el agua es a través del juego. La exposición que fue organizada por la Coordinación de Cultura de Agua de este municipio, en colaboración con sus homólogos de otras 14 municipalidades, dejaron un claro mensaje entre los estudiantes de todos los niveles de educación básica que asistieron al evento. El principal objetivo y aprendizaje es el cuidado y el buen uso del agua y del medio ambiente. Todo esto lo hacemos por medio de talleres, cada uno es de diferente grado. para preescolar, primaria, secundaria y hasta preparatoria, pero el principal objetivo es de, con diferentes tips que se les da, de cómo cuidar el agua en su casa, en la escuela, en la calle, por medio de estos talleres, los niños van aprendiendo el cuidado del agua, sobre todo que sabemos que ya se va a acabar, ¿verdad? Acercar este tipo de programas a la comunidad infantil se refleja en beneficios y respuestas a corto plazo en cuanto al cuidado del agua. Creo que ellos son unas esponjitas, que son los que hacen más caso que nosotros los adultos, por eso trabajamos con los niños pequeños, para que ellos pongan, traten de poner el ejemplo diciéndole a los papás, y sobre todo que se les quede ese mensaje para cuando crezcan, pues tengan el hábito, ¿verdad?, de cuidar el agua y el medio ambiente, que es muy, muy importante. Para Central Noticias, Cintia Gómez.